Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo varias opciones de outfit de una manera un poco más formal, más elegante por así decirlo. Son unas ideas que están fabulosas, unos looks muy modernos, elegantes, bonitos para que te veas con mucho estilo y también sofisticada. Ya saben que en este canal yo les muestro de todo un poco. Ustedes pueden elegir sus looks favoritos y también tengo algunas recomendaciones para ustedes en este vídeo. Estamos muy cerca de la temporada de regalar, de compartir, así que en este mes yo quiero recomendarte estos perfumes que es una muy buena opción para regalarlo a tu pareja, a tus amigas o para ti misma hacerte tu propio regalo. La verdad es que ya les he recomendado estas fragancias de esta página dossier. Me encantan. Se ve que me gusta mucho esta fragancia, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta. La pueden obtener por solo una fracción del costo real y también yo les voy a dejar la página donde ustedes pueden conseguirla y también como yo enamorarse de estos perfumes. Espero que les gusten y les pueda servir mi recomendación. Ustedes saben que una buena higiene y también la fragancia que utilizamos es parte de nuestro outfit y de nuestro look diario, así que tomen nota. Es muy importante. No importa solamente andar vestidas pero cuando tú llegas a un lugar, esa presencia y esos olores que tú transmites y dejas son también un recuerdo como la gente va a percibirte y es algo muy importante, chicas. Así que hay que oler muy rico y por supuesto yo les recomiendo esta página para que ustedes puedan comprar. Estoy segura que les encantará. Déjenme en los comentarios si alguien ya ha utilizado estos productos y no me dejarán mentir que hay unas opciones excelentes que huelen riquísimo y a un súper precio, chicas. Espero que les gusten las recomendaciones de hoy. ¡Suscríbete al canal!